vamos a dibujar el escudo nacional de panamá bienvenidos hola cómo están en este vídeo vamos a empezar con unos trazos aquí con esta regla aquí en el centro un poquito más arriba de esta hoja que es un octavo de pliego una línea horizontal que tiene 10 centímetros y marcamos el centro a 5 por aquí en el centro hacia abajo un punto a 12 centímetros ok ahora a los lados unas líneas de unos 6 centímetros hacia abajo y desde abajo del centro viene una curva a este lado y otra curva a este lado de acá ahora viene aquí las banderas que van a los lados primero estas diagonales a unos 5 centímetros de distancia vienen dos a este lado y dos al otro lado ok ahora sí voy a utilizar este micro punta de tinta negra empiezo ya con el diseño este escudo tiene estas dos curvas acá arriba formamos acá la curva de abajo desde el centro y cierra en vertical acá arriba voy a dividir esta figura aquí a la mitad por aquí más abajo dejando un espacio de unos 4 centímetros otra vez hacia abajo y vienen doble línea entonces voy a separar aquí otra línea a unos 2 milímetros de esta forma y voy con unas horizontales que van de lado a lado y y y y y y Muy bien, aquí completo el borde También doble línea, miren Separadito, unos 2 milímetros Empiezo aquí con la figura de las banderas ¡Suscríbete al canal! Vienen dos banderas, una que queda en la parte de atrás Solo se ve un pedacito Y aquí tenemos esta que hace una curva acá abajo Y se despliega aquí en el centro Muy bien, aquí formamos lo que es la figura de la bandera de Panamá Que viene dividida a la mitad Formando una especie de cruz Donde luego vamos a aplicar los colores De la bandera de Panamá Muy bien, aquí tenemos esta figura Que son unas armas Van así cruzadas como formando una X ¡Suscríbete al canal! A este lado de acá hay dos herramientas de trabajo Que también están cruzadas en forma de X Aquí en el cuadro de la mitad Miren, tenemos esta figura que es unas montañas Están rodeadas del mar por los dos lados Por arriba y abajo Y tenemos también la figura del sol y la luna Ahora, aquí abajo Tenemos esta figura Que va a ir en color amarillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no olvidemos aquí en las banderas La forma de esta estrella de cinco puntas Una a cada lado y acá En este recuadro Queda un poquito detrás del escudo Aquí voy a dibujar dos cintas Que vienen desde arriba Lo que va a ser el pico De el ave Que vamos a dibujar acá en la parte superior Estas cintas, miren Forman esta curva aquí Y terminan aquí dando un doblez Suben acá Y aquí vamos a dibujar el ave En los comentarios me dices ¿Cuál es esta ave que está en el escudo de Panamá? ¡Suscríbete al canal! aquí le hacemos una textura a las alas con estas figuritas así y algunas líneas unas más cortas que otras para darle ese efecto de las plumas empezamos a este lado líneas largas y ahora vamos a hacer también otras más cortas gracias Muy bien, ahí tenemos la figura del ave, ahora aquí vamos a dibujar 10 estrellas de 5 puntas, las hacemos centraditas, yo empiezo con 2 y luego de las 2 tiro 4 hacia un lado y 4 hacia el otro lado, bueno, al que sepa en los comentarios me dice qué significan esas 10 estrellas. Ok, ahora sí, vámonos con el color, hoy empiezo con este rotulador azul y vamos a darle color a todo este escudo de Panamá, espero que les guste este video, un saludo muy especial a toda la gente en Panamá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí vamos terminando este dibujo, el escudo nacional de Panamá, espero que les guste este video, no olviden suscribirse a este video, no olviden suscribirse a este canal, enviarme sus comentarios, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!